Estamos en la época justa, la época justa para pintar nuestras piscinas. Generalmente nos acordamos cuando hace 40 grados, que empieza la temporada, que tenemos que pintar la pileta, pero bueno, lo ideal en esta época fue el tema de las temperaturas, que están más bajas, el tema que hay que dejar un secado determinado antes de llenarla, entonces esta sería la temporada ideal para empezar a pintar las piletas. ¿Se hace, se retira la pintura que tenía ya la pileta y se hace algún tratamiento especial? Mirá, siempre cuando se trata de pintar superficie que sea, tenemos que tener en cuenta que la superficie esté seca, que esté limpia y bueno, que esté firme. Hay distintos tipos de superficie, distintos tipos de tratamiento para hacerle, dependiendo de la pileta que haya que pintar, ¿no es cierto? Si la pintura está en buenas condiciones, no hace falta sacarla. Si la pintura por ahí está descascarada, bueno, ahí sí, ahí tenemos que ir ya a hacer un tratamiento más profundo y irnos hasta el comienzo de la piscina, digamos, para sacarle todo a la parte floja. Como te digo, dependiendo, depende de varios factores. Lo que sí siempre, antes de comenzar una pintura, hay que pegar una buena lavada, sobre todo con lavandina o cloro, para sacarle los restos de verdín o de hongo que pueda llegar a tener la pileta. Después pegar una lavada con detergente y después en algunas ocasiones lavarla con ácido muriático diluido al 40% con agua. Después una buena enjuagada y después empieza el pintado, digamos, de la pileta. Por eso siempre es conveniente no dejar que se eche a perder el agua de la pileta. Sí, siempre lo ideal es ir manteniéndola al agua. Pero bueno, en casos por ahí que el agua se nos pone fea o bueno, o así sea por el tema estético que queremos pintarla, bueno, hay que tener en cuenta una serie de conceptos como para no tener problemas después en el momento del llenado. Después cuando llenamos la pileta que por ahí empieza a florecer la pintura o se descascara o se agló o se hace una ampolla, bueno, nada lindo a la vista sobre todo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar luego de este proceso de pintura nueva para poder llenar la pileta? Bueno, eso es muy importante. Por eso yo hablaba al principio de la nota de que esta es la temporada ideal, digamos, para empezar a pintar la pileta. Porque las temperaturas no son tan altas y tenemos que tener en cuenta que desde el momento que terminamos de pintar hasta el llenado son 5, 6, 7 días mínimo. Entonces en verano cuando hace 40 grados, por ahí dejar una pileta sin agua una semana, bueno, conlleva por ahí muchos problemas que podemos llegar a tener, que se rasque la pileta o lo que sea porque hay mucha temperatura. Inclusive también no se puede pintar si la losa está muy caliente. Así que por eso voy con la anterior. Siempre esta es la temporada ideal para comenzar a pintarla. Todos aquellos que ya quieran comenzar a hacerlo se acercan y por supuesto ustedes tienen todo el asesoramiento. Sí, sí, seguramente, sin compromiso. El que necesita, es más, el que necesita que nos vayamos hasta su casa, a su domicilio, a ver por qué tiene una duda. Nosotros estamos a disposición, no hay ningún problema. Como te decía, tenés diferentes superficies para pintar. Tenés inclusive hoy muchos piletas de fibra de vidrio, que por ahí se usa una pintura que va con solvente, que es la pintura de caucho, otro tipo de superficie que por ahí se usa pintura al agua. También hay que tener en cuenta si la pileta está recién hecha, es una pileta de ladrillo, por ahí puede tener alcalinidad y puede tener salitre, entonces lo aconsejable es dejar dos o tres meses hasta que seque. Por ahí muchos vienen que terminaron la pileta en el verano y la quieren pintar. Bueno, yo a esa gente les recomiendo que la llenen, sin pintarla, que no se preocupen por la parte estética, pero que la llenen de agua, la usen toda la temporada y la pinten recién el año que viene. Porque por ahí esa superficie no está curada, tiene sales, y bueno, después va a tener problemas, como dije anteriormente, de descascareamiento, ampolla de la pintura, y bueno, una serie de problemas. Bien, ¿ustedes en qué horario están atendiendo para todos aquellos que quieran venir a consultar? Nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 19 horas de corrido, así que en cualquier momento se pueden acercar hasta la sucursal, cuando tenemos facilidad de pago, como tarjetas locales, ahora 12, bueno, en fin. Varias propuestas como para el que se quiera acercar, bueno, lo asesoramos y le damos una mano. ¿Y marcas en cuanto a lo que es la pintura? ¿Vienen muchas marcas? ¿El mercado es amplio o no? El mercado es amplio. Lo que nosotros trabajamos como primera marca es colorín, base agua y base solvente, como te decía, el caucho clorado. Bueno, también tenemos una marca alternativa como Aike, trabajamos también Premier, vamos a tener varias alternativas, dependiendo de la calidad que quiera aplicar cada uno en su pileta. Pero como primera calidad, colorín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!